Si da tristeza que otra vez nos hacen la tarea en el Senado de la República, lamentable, se aprueba en la Comisión de Ecología del Senado de la República, esta importante iniciativa de ley para que se prohíban los animales en los circos. Otra vez nosotros nos hacen la tarea, ahora, de alguna manera hace 20, 20 y tantos días, citamos a la Comisión de Ecología y propusimos un punto de acuerdo, una iniciativa donde quedaba prohibido los animales en los circos y quedaron de seguir valorando. Ya este tema lo tenemos trabajando ya alrededor de cuatro, alrededor de tres o cuatro meses, pero no han querido entrar al tema los miembros de la Comisión, los verdes priistas o los priistas más verdes, no sé qué sea primero, y da tristeza, la verdad, es de que ver que nos pongan la muestra y nos hagan la tarea en el Senado de la República, un tema que viene rebotando aquí en el Congreso desde hace tiempo.